El programa Trabaja Perú también se ejecuta en el distrito de Santiago de Cao. Hombres y mujeres se dieron cita en la Plaza de Armas para iniciar con sus labores. Todos portaron la indumentaria necesaria y cumplieron con los protocolos establecidos. Estamos beneficiando con trabajo temporal a casi 400 vecinos de la jurisdicción del distrito de Santiago de Cao. Juntos seguiremos trabajando por el Ministerio de la Población. Este grupo de trabajadores son mayores de 18 años y menores de 64, quienes son parte de la población afectada económicamente por la pandemia. Las actividades que se realizan son limpieza, mantenimiento de las calles, señalizaciones, entre otras labores. Hemos iniciado el mantenimiento en varias áreas de nuestro distrito. De esa manera estamos también propiciando la reactivación económica de nuestra población. Recordemos que este programa genera un empleo temporal de una duración de tres meses y también abarca la generación de empleo social inclusivo. Trabaja Perú es ejecutado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.